Y ya estamos viendo a la Legión, una de las más esperadas cada año. Efectivamente, en esta ocasión tenemos a la Unidad de la Legión, que está compuesta por la Unidad Música de Viator de Almería, y luego tiene dos unidades, una de ellas es un escuadrón del grupo de caballería Reyes Católicos, que tiene su base en Ronda, y una compañía de la décima bandera de la Legión, también con base en Ronda. Y ahí estamos viendo su mascota, que este año es una mascota muy peculiar, porque es un poni. Vamos a escucharles, porque su música es diferente. 160 pasos por minuto, es la cadencia de la Legión. Vamos a escucharles, porque su música es diferente, y los atornos de la gente también. Se llama Paco. Y también lleva su gorro. El chapirio. Están viendo a la Legión, que ha venido desde la localidad malagueña de Ronda. Esta unidad tiene una parte muy peculiar, y es que es una unidad de caballería. La primera compañía, sí, de hecho, por eso tiene la denominación de escuadrón. Al ser de la arma de caballería, por eso se le denomina escuadrón. Y luego, en cambio, la segunda compañía, que es de infantería, tiene el nombre de... pertenece a la décima bandera. Y esta compañía estaba al mando de una mujer, una capitán. Vamos a ver a los cazadores de alta montaña. Ellos ya han pasado por delante de la tribuna, pero continúan el desfile para que le vean vestido a la Legión. Gracias.